¿Qué tal amiguitos? ¿Listos para hoy? Nuestro pan cotidiano se titula Sin temor de ningún gigante. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Salmos capítulo 31 versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Saben amiguitos? Cuando se declaró la guerra entre los israelitas y los filisteos, los tres hermanos mayores de David se unieron al ejército de Saúl. Isaí estaba preocupado por sus hijos y envió a David para que les entregara un mensaje y presentes y para saber cómo les estaba yendo. Pero sin que su padre lo supiera, era un ángel quien estaba dirigiendo a David al lugar. Los filisteos recordaban cómo Dios había derribado a Dagón, su ídolo favorito, y también había enviado plagas entre ellos. Así que cuando vinieron contra Israel, esta vez tenían un plan y un hombre. Enviarían a su campeón, al campeón de la ciudad de Gad para pelear con cualquier israelita que fuera lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Aunque vivía en Gad, Goliat probablemente no era un filisteo, sino un descendiente de Anak, el pueblo de los gigantes. Goliat medía 3,3 metros de alto y usaba una armadura con piezas de metal superpuestas como escamas de pescado. Estas piezas estaban tan juntas que ninguna lanza o flecha podía penetrarlas. Llevaba una enorme lanza que parecía un poste y tenía una punta que, por sí sola, pesaba casi 6 kilos. En su espada tenía una jabarina gigante y, por si todo esto no fuera suficiente, tenía un hombre cuya tarea exclusiva era llevar un escudo gigante para protegerlo. Goliat salía a paso de gigante cada mañana y cada noche gritando amenazas y maldiciones, escarnios y burlas a los israelitas, haciendo todo esto para molestarlos y para lograr que alguien se animara a pelear con él. Afirmaba que el Dios de Israel no era capaz de salvarlos. Fue durante estas sesiones de gritos cuando David llegó al campamento. No podía creer lo que escuchaba. No estaba impresionado por el tamaño de Goliat, por su armadura, sus armas o su voz fuerte, sino que estaba profundamente sorprendido y disgustado porque no se había hecho nada para cerrarle la boca a este gigante. ¿Quién es este hombre que desafía los ejércitos del Dios viviente? Preguntó David. Algunos de los soldados le contaron a Saúl acerca de David. El rey envió por él. ¿Sería verdad que pelearía con Goliat? Sin dudarlo, David le aseguró al rey que no desmaye su corazón ni el corazón de ninguno a causa de este gigante. Yo iré y pelearé con este filisteo. David sabía que su Dios los cuidaría y lo ayudaría a defender el nombre del Señor. ¡Wow, amiguitos! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué valor y qué fe de David! ¿Saben? David confiaba en Dios porque sabía que él y nosotros tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso y que ningún gigante iba a derrotar a nuestro Dios y sobre todo a su pueblo. En este momento vamos a dar gracias a Dios por su poder y su amor. Padre de bondad, gracias porque hoy nos muestra, Señor, que tú desde la antigüedad has luchado por tu pueblo, Señor, y has puesto, Señor, tu poder sobre tu pueblo y has derribado a gigantes, Padre. En este momento especial te pedimos que te quedes con nosotros y dirijas nuestras actividades en el nombre de Jesús. ¡Amén! Amén, amiguitos. Recuerden compartir esta historia y los espero mañana para la continuación de la historia porque no termina aquí, así que inviten a sus amigos y a su familia para escuchar esta historia. ¡Hasta pronto y bendiciones! ¡Hasta pronto y bendiciones! ¡Hasta pronto y bendiciones!